Este próximo sábado, 23 de marzo, de 8 y media a 9 y media, se celebra un año más la Hora del Planeta. ¿Sabes lo que es? La Hora del Planeta es el mayor movimiento global de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Durante la Hora del Planeta, que fue iniciada en Sydney en el año 2007 y es impulsada por WWF, se apagan las luces de los monumentos más emblemáticos del planeta. En Bank Inter, igual que en otros años, nos sumamos a la iniciativa y vamos a apagar las luces de nuestros edificios y oficinas, tanto de España como de Portugal. Invitamos a nuestros empleados, a nuestros clientes y a todos los que nos seguís en redes a que apaguéis vuestros equipos informáticos y luces de vuestras casas, recordando una vez más la necesidad de apoyar a nuestro planeta con pequeñas acciones diarias. Tal vez 60 minutos os parece algo insignificante, pero si millones de personas se unen durante una hora, esa hora se convierte en millones de horas de acción por el planeta. Como dice el eslogan de este año, apaga la luz, dale una hora al planeta. ¡Únete!